Es para mí un verdadero honor poder participar nuevamente de esta ceremonia en donde premiamos a los exportadores argentinos. Hace pocos días estuve en Bali con el secretario Bianco, con el subsecretario Adrián Nador, en la reunión ministerial de la Organización Mundial del Comercio, donde, créanme, nos recordaron una vez más que el comercio mundial nadie regala nada. Es absurdo seguir sosteniendo que sólo con calidad y precio no hay mercado que se resista. Como se habrán enterado, la Argentina está iniciando en la OMC consultas en el marco de las barreras impuestas por la Unión Europea a nuestro biodiesel. El biodiesel argentino es sin dudas el mejor y el más barato, y justamente por ello objeto de trabas para llegar al consumidor europeo. Los cantos de sirena que nos señalan las ventajas de políticas económicas practicadas en el pasado y que, por cierto, propician todavía hoy como la única receta del éxito, no tienen en cuenta los intereses de la mayoría. En este juego ya todos aprendieron que la consigna es exportar, y exportar valor agregado. Como ustedes saben, no en vano, nuestro Día de la Industria se conmemora el 2 de septiembre, debido a que, según cuentan las crónicas, un 2 de septiembre de 1587, se produjo la primera exportación desde estas tierras, harina y tejidos provenientes del noroeste. Exportación que sorprende por el concepto aprendido hace tanto tiempo que haya sido olvidado en nuestro país en repetidos ciclos que culminaron siempre en hambre y desempleo. Para la Presidenta de la Nación, la exportación no es una actividad más, sino que representa la proyección del trabajo argentino al mundo y el crecimiento de las mismas tiene la más alta prioridad. Cada vez que viajo a algún país, el mensaje que transmito a nuestros funcionarios en estos destinos es que redoblen los esfuerzos para promover nuestras exportaciones. La Cancillería busca poner a disposición de los empresarios de todos los sectores y de todas las procedencias, instrumentos que los ayuden a posicionar los productos argentinos en el mundo. No es un logro menor que desde el año 2003 las exportaciones argentinas hayan crecido exponencialmente, pasando de 25.000 millones de dólares a cerca de 81.000 millones de dólares en el año 2012. Pero también somos conscientes de que no basta con el crecimiento y el aumento de las exportaciones si ello no va acompañado de una adecuada distribución de las bondades de su beneficio. El desarrollo de las economías regionales es también una tarea fundamental en el diseño estratégico de nuestras exportaciones. La federalización de nuestro comercio exterior es una de las metas más importantes en la planificación comercial del Gobierno Nacional y dentro de ella la promoción de las pequeñas y medianas empresas. No sólo porque son las que más necesitan el apoyo del Estado para alcanzar los mercados externos, sino también por su capacidad de innovación y creación de empleo. Por otra parte, este Gobierno continuará empeñado en la búsqueda de nuevos mercados recorriendo rutas no tradicionales o que no habían sido exploradas hasta el momento. Las misiones comerciales que estamos impulsando y vamos a intensificar en los próximos años y la apertura de nuevas representaciones en el exterior van directamente en esa dirección. El mundo es y debe ser para la Argentina cada día más grande. Es por ello que continuaremos apoyando e instando a ustedes, los representantes del sector privado, para que nos acompañen a continuar ampliando el comercio exterior de la Argentina. Estoy convencido de que con el trabajo mancomunado de todos, lograremos acortar las distancias para que los productos argentinos tengan una activa y permanente presencia en todos los continentes. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos